Y les digo que para la ronda número 6, el repertorio será el siguiente. Como los nardos en flor del señor del tango de Izarle, barrio de tango Miguel Caló Jorge Ortiz, y cerramos con paciencia, Juan D'Arienzo Héctor Mauré. Música, maestro. Música. 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 Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose acostado en el ferrapolet. Un farol balanceando en la barrera, y el misterio de avión que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, y los zapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneo. Música. 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 Música.